Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente Informa El Consejo de la Judicatura suspendió por 90 días y ordenó el inicio de sumarios disciplinarios a seis servidores judiciales de la provincia de Bolívar. La razón, negligencia judicial y retardo injustificado en la Administración de Justicia en el caso de la muerte de Iskra Ochoa Rodríguez. La deportista de 14 años falleció en Guaranda en noviembre de 2011 durante los Juegos Nacionales. En la resolución nosotros hemos dispuesto la suspensión en contra de los servidores judiciales Mario García Barragán, Jorge Cárdenas Ramírez, José Miguel Gaibor Ramos en sus calidades de jueces provinciales de la Sala Especializada de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar. Asimismo, contra la señora Inés Manzano Cadena y Pedro Mite Villón, que son los jueces primero temporal y segundo de garantías penales de Bolívar, respectivamente, y contra el señor Antonio Aucatoma Coloma, fiscal de la provincia de Bolívar. La medida provisional fue solicitada por el ministro de Deportes, José Francisco Ceballos, el pasado 7 de febrero. Algunos jueces fiscales sancionados, siguiendo las investigaciones, y si han sido responsables, exigiremos que sean destituidos, que asuman la responsabilidad por haber permitido que la hostal, donde falleció trágicamente nuestra deportista, en unos Juegos Deportivos Nacionales de Menores, sea sancionados. En apenas 10 días, el Consejo de la Judicatura adoptó las medidas provisionales y ya inició el proceso de investigación sobre este caso. Consejo de la Judicatura. Podemos volver a creer.